Estados Unidos busca lograr con los países de América Latina un acuerdo firme sobre la migración de cara a la próxima cumbre de las Américas de junio en Los Ángeles, dijo este miércoles el secretario de Estado estadounidense Anthony Blinken. El jefe de la diplomacia de Estados Unidos se encuentra en Panamá reunido con ministros de una veintena de países latinoamericanos en busca de acuerdos para abordar el tema de migración irregular en la región. Cabe señalar que no asistieron delegaciones de Venezuela ni de Nicaragua porque cuyos gobiernos no fueron invitados, según aseguró la voz de América. El número récord de personas que se desplazan en todo el mundo, provocado en muchas ocasiones por conflictos bélicos, crisis económicas, el cambio climático y la pobreza, provocan crisis humanitarias que han generado una creciente preocupación al presidente estadounidense Joe Biden. Blinken afirmó que las conversaciones en Panamá tienen como objetivo sentar las bases para una firme declaración de sus líderes para la cumbre de las Américas a celebrarse del 6 al 10 de junio en Los Ángeles. La declaración sobre la protección a los migrantes debe establecer sus principios compartidos para una respuesta colaborativa y coordinada, señaló Blinken. El presidente Biden convocó la cumbre de las Américas con el objetivo de promover la democracia y aislar a los gobiernos autoritarios de la región. Las autoridades estadounidenses detuvieron a más de 221.000 personas en la frontera con México en marzo, la cifra más alta en un solo mes en más de dos décadas. Ciudadanos de El Salvador, Guatemala, Haití y Honduras huyen de la pobreza extrema, la violencia y los desastres naturales agravados por el cambio climático. Además, la inhóspita Selva del Darién, en la frontera entre Panamá y Colombia, también es un corredor para la migración irregular. Solo en el 2021, más de 133.000 personas cruzaron esa jungla panameña en su ruta desde América del Sur hacia Estados Unidos, y en lo que va del 2022, ya la atravesaron 13.000 migrantes, más del doble que en el mismo periodo del año anterior. Mientras casi 100 millones de personas han huido de sus hogares en todo el mundo como parte de la crisis migratoria. Durante la reunión en Panamá, Blinken llamó a combatir las causas fundamentales de la migración irregular y apoyar a países como Colombia, México, Panamá y Costa Rica que están asistiendo a los migrantes. Ningún país por sí solo puede resolver un desafío tan complicado como la migración, agregó el funcionario. Para Noticias 12, Luisa Centeno.